No vamos a ni siquiera debatir No vamos a ni siquiera debatir la próxima Vamos a ponerle las mejores ¿Cómo que cuál es? Más huevos Por favor Ya pues, ya Ya la vi, coño Pero ustedes están hirientes hoy, nada huevo El Zoomer que no sabe nada de consola Tú no sabes cuál es la consola Que marcó Yo jugué Nintendo, marico Eso obviamente fue mi inicio En los videojuegos Pero un momento, recuérdeme algo Cuando me la regalaron Cuando tenía 50 y ahí empecé Y ahí Nintendo como uno de los mejores juegos De Nintendo, bueno aparte O sea, que ustedes Podrían decir que fue como que el juego más arrecho Para mí Mario 3, Super Mario 3 Porque los de Mario Obviamente los de Mario están ahí Marico, yo tuve muchos buenos, yo tuve Robocop 3 Me acuerdo, muy bueno ese juego Eres un conocedor si lo conoces Yo no jugué mucho eso Mira, yo no lo jugué mucho Pero me acuerdo de un juego que sí jugué ahí Era alguno de los juegos de Tortugas Ninja Ah, sí, también Muy famoso También tenía los de Star Wars Yo tenía los dos primeros de Star Wars Que salió para Nintendo Y yo creo que el tercero que salió para Super Nintendo Tenía Tenía Me da una risa Porque en ese juego de Nintendo De Star Wars Tuve una parte Peleas contra Darth Vader Pero super Cerca al principio del juego Tu peleas con Darth Vader Y después que le ganas a Darth Vader Se convierte en un escorpión Mira nada ¿Qué? Pero hay una más loca Y yo con mi mente de niño Y yo así No, y aparte también Ahí en el NES salió Metroid, Marico Zelda O sea, es que tiene muchos juegos Que cambiaron la industria Marico Así que No, de para que sí Yo creo que Ah, Marico salió Zelda ¿Verdad? Que formaron género Metroidvania Y Castelvania Marico Castelvania Castelvania Marico Maldito al console Muy arrecha Y ojo Yo tuve dos Yo tuve el Nintendo americano Y el Nintendo asiático Que era la copia En ese momento No, pero tú eres indias Le decían el Nintendo asiático Y en realidad era una NES Pirateada Y ya Pero ya va, ya va En esa de pana El control Era lo que más me molestaba De Nintendo Porque no me gustaba Marico Era el mejor control Para esa época Era muy bueno Era muy bueno Pero no sé Yo porque en este caso Yo había probado otras cosas Pero para la gente Que lo jugó sin probar Una cosa El Nintendo Tenía un muy buen control Pero muchísima gente Cagaba la configuración De ese control Los desarrolladores Porque algunos desarrolladores La vaina normal era Saltar con A Y hacer alguna otra vaina Con B Y hay gente Como golpear Hay gente que ponía Que si saltar en Select Y vainas así Sí, Marico Es verdad Mira Y eso es una cosa Una cosita Esa es una cosa Que mencionó Uber Que espero que los que nos vean Y entiendan Los controles Tienes que tomar en consideración La época en que salieron Y obviamente Saltamos El NES Salió Específicamente Después de los primeros De los primeros Atari Y el salto De la calidad De los Joypad de Atari Al pad de NES Fue un salto Astronómico Sí Y hay que Todas esas cosas De ergonomía Y la calidad De control Todo eso Hay que pensar Desde la época Obviamente En esa época No teníamos La capacidad De producir Plásticos tan buenos Ni los otros duraderos Por eso que yo decía Yo que probé cosas nuevas Ese control me parecía Una progreta Pero para la gente Que lo jugó una vez De pana Probablemente fue Mejor de lo que pensaba Claro Ahora viene esto ¿Qué es esto? Neo Geo Neo Geo Neo Geo Te explico Muchos juegos de pelea Pero Sí, sí, sí Déjame explicar Que es un Neo Geo Para los que O sea, por lo único Porque realmente Te gusta haber crecido Con esa consola Para que te gustara Y era una consola Extremadamente cara Para la época Neo Geo Es una Era Una consola Que Donde traían los ports De los juegos de pelea De SNK De las Arcadias Cuando todavía Habían Arcadias En el mundo Es decir Que aquí no ¿Qué oyen? Ay, por Dios Coñazo Lo mazo Lo mazo Bueno, pero entonces Ya Amigos, te estunearon Me sacó Me sacó De mis casillas Te estunearon, amigo A él Ajá Lo que no sepan Estamos poniendo En Discord Mientras hablamos Estamos poniendo Soniditos Pero suena Suena en el video No, no suena en el video Bueno, entonces Entonces vamos a Déjame Déjame recapitular Para ver si Si puedo Con la idea de nuevo Entonces SNK Tenía sus máquinas Arcadia Que en esa época Tú poder hacer Un gabinete De madera Con toda la Moda del Borací gigante Era muy difícil Poder traer Esa experiencia A una consola casera Por cuestiones De tiempo No de tiempo De dinero Y bueno Por eso Era muy complicado Poder portear Todo eso Algo chiquito Te podías tener En tu casa Sin que costara Una millonada Por eso La consola primera Era muy cara Pero Fue de las primeras Consolas A traer esas experiencias De Arcadia A la casa Un poco limitada Pero Va a ser única Porque es una consola De culto Es una consola De culto Esto es un Es un game De Seger Esa es la respuesta Al Game Boy De Seger Nunca lo jugué Y yo creo que en realidad Fue tan nulo Que Marico No sé si Pero Yo no sé si Leo Si estás viendo esto Leo Si estás viendo esto Sé que te me explotó una vena Pero ¿Qué juegos tan icónicos Tiene esa consola Por ejemplo? No, no, no O sea Iconico así como No Tiene ports de Sonic Vamos a ponerle único Porque el único No es que significa Que sea más Sino que no sabemos No podemos hablar de eso Tiene ports de Sonic Y tiene ports de juegos de Sega Son una basura Pero no por qué Ahora P.S. Vita Marico Fuchi De una De una al Fuchi Yo Lo pondría casi que Fuchi También Porque el P.S. Vita Marico Fuchi La única manera De que tú Quisieras comprar un Vita Era por los juegos japoneses Eso, eso Literal Para que te gustara esa vaina Tienes que ser Weebo Marico Es la única manera Que te gustara esa mierda El P.S. Vita Era la máquina de personas Yo me recuerdo La única vaina Que yo me recuerdo Haber visto del Vita Era un juego Donde estaba Una vaina de Una vaina de Weebo Pero la vaina Es que cuando se movía La gravedad Si eso es Gravity No era Gravity Gravity No era Gravity No era Gravity No era Gravity No era Gravity No es otra cosa No Marico PlayStation Vita Uno Me parece que fue O sea Mataron de Tumba a Nintendo En el portátil Lo que es imposible Marico Porque Nintendo Siempre va a ser Como el rey Desmarcado Pero Marico Aparte Sony abandona Esa consola Que le decían En ese momento Le decíamos La muerta Porque Marico Era una mierda O sea Era la máquina Es como que nunca existió Marico O sea De un tiempo Sony Eso es una historia Muy interesante Porque Sony Cuando ellos empezaron A ver que ellos Tenían bastante competencia Con Nintendo Ellos empezaron a ver Que nadie estaba Comprando la consola O jugando juegos Porque no tenían Como que ningún tipo De presentación O que a ellos No les interesaba Que Marico Ellos literalmente Decidieron ponerla En un Literalmente en un ataúd Y dejarla morir La dejaron morir Porque es que no es Que le sacaron Marico No le sacaron nada No le sacaron juegos No la apoyaron Cero Fuchi Y la puse en fuchi Fuchi Marico Lo siento Los otakus Que nos estén viendo Que les gustó esa mierda Disculpan Pero eso sí Eso sí Yo jugué Por ejemplo En Charter Lo jugué En Pieds Vista Que fue el juego Ese que El único juego Que salió Como que triple A Yo le tengo Arrecher esa mierda Porque yo creo Que ahí Fue que salió El salenjil De mierda Ese del camionero Mamagüeo Maldito juego No El PSP El PSP El PSP Es una buena consola Bueno A mí no me gusta el PSP Ojo Lo siento Pero Marico A la gente Que le gusta el PSP Es porque era el mejor emulador Amigo Ya A serio ¿Qué rayos es eso? Ahora ¿Qué coño es eso? Tengo idea Creo que parece un Atari Pero no Pregúntale a tu papá Alfredo No Me va a pasar en Atari Después de eso no sabe nada Me va a pasar en Atari Y esto no puede ser antes Ya vi que ese se llama Un Magnavox Odyssey Ah Yo lo mencioné varias veces Pero no Nunca En mi mente No tengo la imagen de la consola Magnavox Odyssey Magnavox Odyssey Fue antes Atari 2600 No La jugué así que Única Coño Ojo Que lo que viene ahí Muy bueno Lo que viene Sí Lo que viene mencionado Ya va Ya va De una les digo muchachos Esta consola Con Rush Un juego llamado Rush Me ganó Qué Rush Está hablando de Sonic Sonic Adventure 3D Marico Eso lo mejor Está hablando de Rush Porque es el Tiger Tiene Sonic Y Sonic Arrechísimo Arrechísimo Y ojo que el Dreamcast Marico También fue de las primeras Consolas Que creo que fue el MMO Este Phantasy Star Online Que salió en Sí Phantasy Star Online Capítulo 1 y 2 Marico Jugar ahí Jugar ahí Rush Que fue uno de mis juegos Favoritos de esa consola Porque ellos jugaban los Cybers Que a ustedes le llaman ¿Cómo le llaman ustedes? Salahueb Ustedes Marico se llaman Cyber ¿Cómo más se llaman? Salahueb Jorge y Alfredo Lo llaman Salahueb Ah bueno Por eso serán Bolívar Me imagino En Caraque se llamaba Cyber Amigo Todo el tiempo Yo me llamaba Cyber De toda mi vida Yo iba Yo iba de vacaciones Y lo primero que hacía Al llegar Era decir Mamá Me voy de casa De mi abuela Me iba caminando Con mis primos Y nos íbamos al Cyber Y yo Mi papá por ejemplo Me daba dinero a mí Y yo le puse Y todos Mis primos jugábamos Sega Y jugábamos Rush Porque para nos gustaba Es un jueguito de carro De batalla de carro Pero podías volar Y si tenías como que ya Tu safe slot Ahí O sea O una copia O una copia de Vigilante 8 O una copia de Twisted Metal No, no, no No era Vigilante 8 ni 8 Porque esos si eran carros Como que Esto era como Hot Wheels Y tú podías volar Y hacían más cosas Pero bueno Bueno de hecho En el Trinkard Yo creo que están De los pocos juegos En 3D de Sonic Que son decentes Y no son una mierda Yo odio Sonic 3D Para los que no sepan Yo odio Sonido de juegos Adventure Pero eso si Trinkard no sacó Tantas cosas buenas Sonic Adventure Ah y otra A Leo Se le explotó el cerebro ahora Yo la pondría Yo la pondría en las mejores ever ¿Qué? La Dreamcast Yo la pondría en B o en A Yo la pondría en A Yo la pondría en A Pero no las mejores ever Weón No Aparte que el Dreamcast Fue demasiado adelantado a su época Es la única consola de Sega Que la gente recuerda ahorita Pero marico Ya va Pero gracias al Dreamcast Fue que Sega No construyó más consolas No fabricó más consolas Está demasiado adelantado a su época Ustedes no sé si se acuerdan Está muy adelantada Y era Y Esa consola Tiene los mejores gráficos Que habían en esos tiempos En consolas Exacto Yo creo que sí En nivel de gráficos sí Pero digo El control era más grande Que la cabeza mía El control era un culo Puedes jugar Pero eso es lo de menos Era Era muy avanzada Marico Pero yo la pondría No hay peor control Que el de Nintendo 64 Yo la podría poner en A Yo la podría poner en A No A mí no me vas a decir coño Porque Usar ese fucking control Después hablamos de eso Cuando lleguemos Cuando lleguemos Listo Llego aquí Y lo pongo Entre las mejores Yo la podría Ponerla O ponerla Del NES De Super Nintendo Mira Creas un nuevo tier Que dice Dreamcast Sí Entre las mejores Hebreas Era muy avanzada Por su tiempo La gente no la amó Pero aún así Es la única consola No Yo la pondría Yo inclusive Yo entiendo Pero yo la pondría En el mejor EV Inclusive nada más Por el hecho De que ese tuvo Mi mejor momento De mi infancia Estable Vaya Yo la pondría En la mayor EV En ese sentido Pero ustedes dicen Están locas Ah marico ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Alfredo Ah no era broma Lo debo hacer El tier Alfredo No 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 Sí Tienes que me dio Pato Ah No No Piedra para que le dijera No Saca Google Piedra para que le dijera No 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 La moneda 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 Saca en Google Pon ahí moneda Google te puede hacer esa Flipcoin 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 Dale Dale ¿Quién gana? Eh Cara No Pero ya No Aún no Aún no Pues Cara Eh Cara Y sello Drincas En La mejor ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? La mejor Divertido Y todavía Ahorita Venden una versión ¿No? Pero ustedes lo han jugado Yo no jugué Game & Watch Pero si todos Llegamos a jugar Cosas No Claro Esas consolas chiquiticas Así Con celdas Tipo calculadoras Así Así que Eh Yo tenía una de esas Game & Watch Que me encantaba El de los bomberos Aquí Aquí es donde yo me separé De Yo hice así ¿Ve? Coño pero si supe Suena la canción Suena la canción Porque Mariko Yo estaba en puro Play Puro Puro Xbox Desde que salió El Xbox Como tal Después fui con el 360 El Elite Después fui con Inclusive Bueno si En esos tres pues Y después me fui Y después Se volvió un apóstol de Sony Después se volvió un apóstol de Sony El Series X Si supiera Yo creo que para mi Es la mejor consola de Xbox Más que todo por el Game Pass Mariko Aparte que Pero podría Pero estás hablando De Series X O Series S No Series X El X Que es el que está ahí Este es el X Entonces lo que podemos hacer Yo no le pondría nada Yo no le pondría nada Lo sigo jugando Mi hermano Mi hermano lo tiene Si no tienes PC Mariko Eso es lo mejor Eso es lo más Es lo mejor Si no tienes Uno tiene muy buenos gráficos Tiene Mariko Con el Game Pass Es el mejor servicio online Que hay Y ya Así que No sé Yo no le pondría nada A pesar de que yo no lo tengo Ni Es bastante Poderoso Es un refino Y yo lo he jugado también Y eso solo que me fui Recuerden Yo no jugué como tal Mucho de eso Mi hermano lo tiene Y yo lo juego Pero más que todo El pego con eso Con eso creo que son las exclusivas Como siempre Ok Exacto Ese como tal No tuvo exclusivas Y es una de las cosas Que no me gustó para nada Y por eso que me cambié Me cambié de carril Pero Ay ¿Qué pasó? Yo no sé ¿Qué es eso? Eso es Eso es un teléfono La he visto La he visto Pero siempre se me olvida Cómo se llama esa mierda Mira aquí dice un nombre Dice Intellivision 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 Esa mierda Esa es una Esa es una consola Que Jorge mencionó La vaina De un control Que tiene Todo el pad numérico Sí A esa Yo nunca la jugué Yo creo que esa línea es fuchi Pero vi videos Sí Fue mala Fue mala Fue mala Aquí estoy viendo Intellivision Mattel La consola de Mattel Imagínate Lo que hacían Mira lo que hacían Con esa consola Ese pad numérico Los juegos venían Con diferentes cartones Que tú le ponías Encima al pad Y te decían Te cambiaban los botones Como que cada jueguito Tenía su control Su control así específico Entonces en vez de decir Uno Decía Ay aquí salta Y aquí golpea Y todos los juegos Tenían benéficas Bueno Pero lo jugaba Con un teléfono Entonces no No bueno Ok Ajá Viene Nintendo 64 2 Ajá Directa Directamente A las mejores ever Los 100 Mira yo quiero ser paréntesis aquí Mira yo quiero ser paréntesis aquí Yo yo Marico yo Si yo me podría considerar Muy inclinado a Nintendo Yo amo el 64 Porque el 64 ha sido la consola Que más me ha marcado Y uno que tiene De los mejores juegos de la historia De la humanidad Que es Ocarina of Time Que cambió el gaming Pero yo creo Que lo pondría en A Marico Yo creo que lo pondría en A A pesar de que yo amo el 64 Mira yo lo pongo en A Porque el control es una basura No me parece que sea malo el control Yo creo que los que tenían El control no es malo Era difícil Pero si era normal No 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 venga con eso No venga con eso No venga con eso Porque ustedes dos Ustedes dos pueden amar el control No yo les voy a No Pero ergonómicamente Ese arma no tiene No 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 Con decirte que tengo el de Switch Con decirte que tengo el de 64 de Switch Y juego los juegos de 64 con ese Así que Pero escucha No escucha esto Lo que acaba de decir Uber Está Categóricamente Falso Eso de que está Ergonómicamente mal hecho Es Errado 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 No escucha No 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 Pero escucha Te voy a explicar Te voy a explicar Qué pasa Esa consola salió primero Que el Playstation 1 Esta fue la primera consola Y en ese momento Los ingenieros y desarrolladores Estaban todavía experimentando Con cómo coño de la madre Iban a hacer los juegos en 3D Estaban experimentando con drogas No 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 habían controles para controlar juegos en 3D todavía Sí exacto Ellos fueron pioneros en crear un control para juegos en 3D Que sean pioneros en 3D Y no se les ocurrió Pero escucha Yo no he terminado Y no se les ocurrió Poner dos palancas El Playstation Tampoco se les ocurrió poner dos palancas Esa fue una revisión del control después Que salieron con el DualShock Ajá Entonces ¿Verdad? El manual Del control De la consola te explica claramente No es que necesites 3 brazos Porque ese es el chiste que hace todo el mundo Hoy Yo tengo 3 brazos Y yo tengo 3 brazos Para montar el control Cada juego te decía En la cajita En la caja afuera te decía Este juego se agarra así Este juego se agarra así O este juego se agarra así Y ya Los juegos que no usaban Que se usaban la palanca No usaban el D-pad Y los juegos que usaban el D-pad No usaban la palanca Así es sencillo Bueno pero Apartándolo del control marico Hay que estar claro Hay otra cosa Hay otra cosa ¿Por qué digo que Google Lo que dice que está ergonómicamente Que el control es malo ergonómicamente? Eso es mentira Porque El control es tan bueno ergonómicamente Porque ergonomía es la comodidad Y cómo reposa el control en tu mano Es tan en el recho Y esos desarrolladores Fueron tan Tan visionarios Con la forma del control Que La La palanquita O sea No la palanca El El extremo del control La parte de abajo Donde reposa tu mano Donde tú agarras Lo reutilizaron Dos veces más Las alas del GameCube El control del GameCube Es la misma mierda Que el control del 64 Pregúntale Eso es lo que jugaron 007 GoldenEye Y tuvieron síndrome De carpeano No No Nadie GoldenEye Yo lo jugué hasta Hasta morir O sea Te lo juro Yo creo que son los juegos Que más jugaban En mi vida Y no solamente Y no solamente El control del GameCube El non-shock del Wii También es la misma mierda Que la Sí, es verdad Pero ya va Un momento A mí me parecía muy raro En el 64 Que para cuando tú Utilizabas la palanquita Era muy dura Y siempre era como que Tenías que darle más fuerte A lo normal Mi opinión con respecto a eso Es que la palanca del 64 Era la mejor palanca De las dos consolas El problema De la palanca del 64 Era Que se dañaba Horrible Horrible Se dañaba muy rápido El carboncillo El carboncillo Se consumía muy Se gastaba Mientras que La del dual shock Nunca se gastaba Marico Yo creo que Yo de pana Una de las razones Que les puedo ponerle Los mejores ever Es porque de ahí están De los mejores juegos del mundo Marico En serio O sea Está Mario 64 Que también cambió Antes y después El gaming para mí A los juegos 3D Sí, de hecho De pana Está Mario 64 Está Mario Kazui Está Ocarina of Time Mayoras más GoldenEye La mejor ever Solamente por Mario Kazui Y GoldenEye Marico GoldenEye Fue el primer FPS Para consolas Creo O sea En ese momento Sí Muy bueno Y el multiplayer Era rechísimo No, sí Estamos de acuerdo Pero lo que Lo que Lo que Sí podría Tal vez decirle Malo Que verga No tuvo tantos Juegos como Playstation Y yo creo Que el principal problema Fue el formato De cassette Y no decidí Como usó Sony Sí, sí, sí Se quedaron atrás Se quedaron un poquito atrás El formato de cassette Y que se echaron Se hicieron muchos enemigos Porque como ellos Tenían un monopolio Nintendo Les ponían la patencia A los desarrolladores Sí Y cuando apareció Un competidor Que les dio más flexibilidades Todos los desarrolladores Dijeron Mira No vamos a trabajar contigo Bueno Ahorita viene esta consola Que no conozco Neo Geo Pocket No Es que habíamos dicho Ah Neo Geo Pocket Bueno asuma a ver Asuma ahí para ver Que dice Que creo que leí algo Eh No, sí Neo Geo Pocket SNK SNK Neo Geo Pocket Ponlo en único Porque es lo mismo Es un sistema portátil Que de ports De juegos de arcade Aquí si no nos importa El orden Es el mejor ejemplo De pana Marico Mira Este top Es burda de Nintendo Están claros Pero marico Es que maldita sea Pero es que Bueno amigo Que te puedo decir Cuando eres Arrechado Si la sacaron bien Si la sacaron bien Y yo jugaba Por eso yo les dije Yo jugaba en Boy Advance también Final Fantasy Final Fantasy Tactics El Tactics La pantalla más grande El Metroid Fusion Que es arrechísimo Este Ese juego El Game of Thrones Tiene muchos arrechos Marico Bueno Modern 3 Que es el mejor favorito De la vida Pero no está en América Yo no me compré Originalmente el Advance Esa versión Pero yo me compré La que era como una Una cajita Que tú abrías Es como una Yo 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 tengo una historia Con respecto a eso Mi papá Obviamente no teníamos mucho dinero En esa época Pero había muchas promociones No sé si te acuerdas De que en esa época Cuando estaba el Game Boy Advance Speed Que es el que se refiere Jorge Que me parece La mejor versión Del Game Boy Del Game Boy en general De hecho si En esa época La Pepsi Sacó una promoción Con la película de Hulk Que tú agarrabas Y completabas un álbum Que era simplemente Tú agarrabas El papel De las botellas De las bombonitas El refresco De ¿Cuántos? 700 mil litros Ah yo me acuerdo Quitabas el papel Y tú conseguías Una barajita detrás del papel Sí Entonces tú llenabas el álbum Y lo mandabas a la Pepsi Por correo Y por orden de llegada Por orden de llegada Te podías ganar unos premios Entonces los primeros Los primeros premios Eran GameCube O sea los primeros Los primeros Las primeras 100 personas En el país Que completaran eso Consigían un GameCube Eh Del 150 Para adelante Eran Game Boy Advance Speed Y mi papá Mi papá Se tomó Se tomó Cuando vio que eso era posible ¿Verdad? Empezamos Eso fue una locura Me digo más refresco verde De Hulk Hasta que Yo era el meme De que De que era ni que Pero en vez de eso Con la vaina verde Con la vaina verde Eh Pero o sea Mi papá Mi papá nos ganó Mi papá nos ganó Dos Game Boy Advance Speed Dos No uno Dos El héroe que todos necesitamos Se ha rechovado ¡Chau!